Te juro que voy a estar a la puerta de tu casa y te cago a tu espada, burro, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonas Montanaro. Hoy vamos a hacerle una broma telefónica con el teléfono este. Ya lo deben conocer, es mi alma. ¿A quién va a hacer la broma? A Ian Lucas, un amigo mío del grupo. Siempre nos juntábamos, tomamos mucha amistad en Gessel cuando nos fuimos a ocasiones. Me dio la contraseña de su cuenta de YouTube para que le suba un video un día que no pudo. Se lo edité además, se lo subí. Y justo ayer tenía pensado hacer este video, entonces me fijé en YouTube si cambió la contraseña. Y vi que no, o sea, la contraseña sigue estando la misma, yo puedo entrar al canal, o sea, tengo acceso. Puedo hacer lo que quiera con sus videos. Voy a usar eso para decirle que le cambio la contraseña y que quiero aprobierme en su canal para subir mis videos a su canal. O sea, sería como robarle el canal a él. Bueno, vamos a ver qué pasa. Amigo. Amigo, ¿qué onda Broky? ¿Qué? ¿Estoy bien, traado? Eh, ¿vos qué onda cantás? Nah, yo ando música, boludo. Estaba hablando con Monza que me dijo que iba para ir a lo de talla en un ratito. Dale, dale. Pero no me dijo nada, igual, sí, obvio, cabimos igual, obvio. Sí, me dijo que estuvo para ir a comer allá y después te hubiera impredido de Rodri y vamos a hablar. Dale, una, dale, dale. ¿Qué haces? ¿Recién te levantás, boludo? ¿Tenías vos descansado? No, porque entrené, obvio. Dormí la siesta y me va a despertar hace un ratito. Apagá esa música viejo de fondo, boludo, es horrible. Pará, pará. ¿Qué dices? ¿Qué onda? ¿Vos encarnás? Tranqui, acá, boludo. ¿Viste que subí el video ese nuevo? No me dijiste nada, boludo. Te conté, te dije, ayudame, no tiraste un Twitter, nada. Sí, me contaste, boludo. El fin de semana pasado me contaste que lo había subido. Sí, boludo. Un mes atrás te dije, mirá que voy a empezar, boludo, a ver si me tirás en la mano. Vos sí, obvio, que el John no me tiraste un Twitter, te avisé todo, ni nada, boludo. ¿Qué onda? ¿Y si te dije para hacer un video junto, boludo? Ayer justo te dije, boludo. ¿Qué onda cuando grabamos uno y me esquivaste, ni tocaste el tema? No, tarado, porque dije... Porque dije que venía de grabar uno, para cuidar ahora. No me dijiste nada, boludo. Prefiero que me lo digas antes de que me esquive, boludo, porque... Te pensás que no me doy cuenta, pero me doy cuenta que me esquivas, o sea... Un flashear. ¿Qué grabaste vos? No, ahora un video con... con Fran. Guau, igual te llamaba para una cosa. Hoy vamos a los Sachi y todo, pero escuchá. Viste que hoy es viernes, viste que yo subo los viernes videos. Ajá. Y estaba pensando, viste eso, el día que me diste tu contra, tipo, para que te suba el video y que te lo vité yo, porque no podía tu editor o algo así. Sí, ¿qué tiene? Capaz, tipo, mi video lo suba a tu canal. ¿Y cómo, mi canal? Capaz lo suba ahí, para ganar visitas y subir suscriptores. Y capaz me lo quede. Estás loco, boludo. Yo te pasé la contraseña para que me subas tu video nada más. Pero, me parece una buena base para empezar. Tenés banda de suscriptores. Estás diciendo, ¿no? ¿Pero tú ves cómo me vas a cambiar la contraseña a mi canal? Pero me parece la mejor... O sea, es mío, boludo. Pero, boludo, somos amigos. Todo lo que es tuyo es mío y todo lo que es mío es tuyo. Es así, boludo. ¿Qué está diciendo a boludo? Y boludo se están a decirle a Gonzalo, deshállate, que es tuya, boludo. Me está cargando. Yo estoy ahí porque confío en vos, boludo, ¿no? Porque... para que me cambie la contraseña. Que eso, hacker, boludo, ahora. Ya sé, boludo. Justamente como confías en mí, creo que lo mejor es... Como amigos, que no te enojes, que me digas bueno. Porque yo lo voy a hacer, boludo. Ya está, ya la... ¿Por qué me voy a enojar, boludo? Escuchame una cosa. Escuchame. Ya la cambié y supongo que ya tengo liste el video que te dije. Seguramente lo suba a tu canal, de una. A mi canal. Y porque la gente encima va a flashear. Como es tu canal, queda medio raro, ¿viste? Entonces dije, te voy a poner en privado, no sé si te puede. O borrar todos tus videos y le cambio el nombre. No, 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 no. Yo le vengo siguiendo videos un montón, vas a borrar mi video. Son todos mis nombres, que se ya. Pero, boludo, yo sé que vos no le das mucha bola a Intutis. Sí tiene que ver, boludo, no tiene nada que ver. Es mi canal, o sea, es mí. No es lo mismo que yo la... No sé, agarro en tu Instagram y te borro todo. Y subí fotos mía y digo, bueno, en total. Pero si sos mi amigo, no te diría nada. No, la borra, boludo. Yo trabajo con esto, o sea. Eso, estupido. Vas a venir a hackear, boludo. Ya sé dónde vivís, ya sé todo. Somos el mismo grupo de amigos, eso es estupido. Bueno, amigo, yo me borro y fue. ¿Te borras qué, boludo? Te pensás que no te voy a encontrar después, estupido. Arrancó vos, así que subí como puedas. Ayudamos nosotros, no está problema. Pero, ¿qué más? Venías a hackear, boludo, eso, carajo. Y amigo, pará, vos me diste la contraseña, o sea, que confiás en mí. O sea, dejame por lo menos probar a ver qué pasa. Si subo un video a tu canal... Te juro que te iba a buscar hasta la puerta de tu casa y te cago atropada, boludo. Arrancete, bienísimo. Amigo, yo hoy subo el video, son las 6. ¿Cómo subís nada? A las 8 lo voy a subir. No vas a poder cambiar nada, ya la cambié, boludo. ¿Cambiarte qué? ¿Tarán? Intentá entrar, fijate, no vas a poder. Yo no, yo no puedo entrar a mi cuenta. Te juro que voy a entrar a la puerta de tu casa y te cago atropada, boludo. Arrancete, ¿no? No voy a bajar, me voy a quedar arriba. Arriba las bolas, boludo. Es más, me voy a fijar ahora, yo no me voy a recontrar, recalentar, boludo. Si no, te van a trompar a la racha. No, mirá, yo te pregunto. Chao. No, Evo. ¿Yan? Me acaba de cortar. Seguro se fue a fijar ahora, a ver si le cambié la contraseña, boludo. Pobre Ian, es más bueno. Me está llamando. El sonidito. Ian. Qué gordo, amigo, de mierda que so. Amigo, ¿pudiste entrar? Sí, tarado. Sí, pero tú me borró todo. Ahora esto ya lo hemos tarado, ¿viste? ¿Te imaginas? Ah, tarado. Se fue un pie, el gordo. Tarado, boludo. No, tarado. Mirá si te voy a hacer eso. No te podés creer eso. Fuera de joda, boludo. Vos sabés que nunca te haría eso. Somos re amigos males, boludo. No, no, me lo dijiste en serio, boludo. Y el porro no me ayudaste, digo, boludo. Te atraso, te lo ponés. Encima te reconozco, boludo. Te recalentaste mal. Cuando vos hablaste, cuando te calentás no barriás, pero te enojas así como serio. Le ponés. Y es tarado que so. Qué hijo de puta. ¿Te la creíste? ¿Qué onda? Sí, tarado, boludo. Me la creí. ¿Cómo te voy a hacer eso? ¿Qué sé yo, boludo? Me la creíste muy en serio. No, nunca, boludo. No pasa nada, tranqui. No hace falta que le cambies la contraseña. No te voy a hacer nunca eso. Seguro se la estás cambiando ya. No, no, no. Bueno, escuchame. Te vemos en un rato. ¿Venís a lo de Sachi? Sí, dale, dale. A lo de Sachi salimos, dale. Vale, amigo, dale. Dale, te quiero, amigo, te quiero. Yo también. Te mando un abrazo, chau. Abrazo, fíjate. Qué genio que es, Giamy. Me hace cagar risa. Es un copado. Si no lo conocen, la verdad que es muy copado. Es un chabón re humilde, todo. No sé si les gustó este estilo. Es como una broma telefónica. Nunca lo hice. En mis anteriores videos siempre fueron sketch o vlogs. Si les gustó, para saber si sigo haciendo este estilo o no, dejen en los comentarios qué opinan. Por qué puedo mejorar. Me ayudarían, tipo, diciendo, mirá, no te rías tanto. O hacé a esto. O hacé a lo otro. No se olviden suscribirse al canal ahí abajo. Y, bueno, sean mis redes, Twitter e Instagram. Muchas gracias por ver el video.